Buenas tardes una vez más aquí en Café con Quijote y nada, hoy tenemos una invitada de lujo que espero que nos enseñe a todos a crecer un poquito más en YouTube y sobre todo a mí, ¿vale? Porque la voy a invitar aquí, hoy va a ser una mentoría ahí de lujo con ella, donde nos va a contar toda su vida, obra y milagros, así que buenas tardes Rosana, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, buenos días, Rodrigo, ¿qué tal? Antes de nada, como siempre muchísimas gracias por haberme invitado, es un honor de verdad para mí estar aquí, que veo que entrevistas a un montonazo de expertos, así que muchas gracias antes de nada Nada bueno, a ti, los expertos soy vosotros y yo soy el que intento aprender y que a la audiencia les sirva porque sois todos muy tops, o sea que eso es una cosa que es así, aquí el único que no sé nada soy yo Bueno, voy a intentar en este tiempo que estemos, en estos, no sé, 40 minutos, una hora, pues intentar ayudarte, bueno, con consejos, también a la audiencia que nos está viendo, a cómo crecer en YouTube y bueno, todo lo que pueda aportar, pues aquí estoy como siempre Vale, pues nada, primera gran pregunta que siempre hago yo a todos mis invitados, Rosana, es ¿quién es Rosana? ¿de dónde viene? y sobre todo, ¿a dónde quiere ir? Pues bueno, yo, una de las preguntas típicas que me suelen hacer, que me hiciste tú también ahora mismo fuera de cámara, es que ¿de dónde eres? A mí esa pregunta me resulta, la verdad, bastante difícil de responder porque, ¿qué pasa? Yo nací en Argentina, lo que pasa es que solo viví 11 años allí, luego me trasladé a Galicia con la familia y los últimos 10 años más o menos, 11, llevo aquí en Barcelona Vale, entonces cuando me preguntan de dónde eres, pienso, ¿dónde nací? ¿dónde viví? Es que es complicado para mí, no lo sé De momento estoy en Barcelona, me encanta Barcelona, pienso, si no hay ningún contratiempo ni nada, pienso seguir viviendo aquí durante muchos años porque la verdad es que me encanta esta ciudad Vale ¿A qué, quién soy? Pues Una persona, ¿por qué decir lo típico, no? Que suena incluso hasta un poco mal, una persona sencilla Bueno Que, muy cabezota, eso sí, cuando voy a por algo, no paro hasta conseguirlo O sea, soy súper constante Cuando me planteo un objetivo, estoy ahí siempre Todo lo que puedo, aunque tenga cinco minutos al día pensando en eso e intentando conseguirlo Y bueno, eso me llevó a conseguir la vida que hoy tengo, que era Yo andé trabajaba en empresas, programando, programando páginas web hasta que conseguí ser jefa de equipo y tal y cual Pero bueno, luego me di cuenta Si me enrollo demasiado, tú dime, ¿vale? Porque yo cuando empiezo a hablar No, no, tú empiezo a hablar porque a mí todo esto me interesa, es más, me interesa más todavía Desde que era niña o estabas allí o fuiste a Galicia y de repente dijiste, me encanta esto Yo desde pequeña, eso sí que recuerdo que a mí siempre me gustó la informática O sea, el primer ordenador que hubo en mi casa, que era de mi hermano, porque yo tuve un hermano mayor Lo típico, el hermano mayor tenía un ordenador, que era algo súper raro, ¿no? En esa época tenía un ordenador en casa, ¿no? Estamos hablando de los años 80, ¿sabes? Entonces yo usaba el ordenador de mi hermano cuando mi hermano me dejaba y siempre me gustaba la informática Yo decía, yo es que quiero dedicarme a esto, no sé cómo, no lo sabía, pero yo me acuerdo con 6 años Y además siendo chica, ¿no? Que sería súper raro, ¿no? A lo mejor porque en esa época sí que un ordenador y encima que te gustara, ¿no? Sí, 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 de hecho mi hermano de vez en cuando él iba a clases de programación, que no me acuerdo de qué lenguaje era Y me enseñaba algunas cosas de programación y a mí me fascinaba eso, o sea, me encantaba Y yo siempre decía, yo quiero dedicarme a la informática Entonces luego cuando llegué a Galicia, claro, yo quería estudiar informática, pero claro, lo típico Primero tienes que pasar por todo lo anterior que no te interesa para nada, ¿sabes? Clases EGB, ¿no? Primaria, luego seguí por la rama de FP y no había informática Tenía que hacer administración de empresas, administración, hasta que por fin pude llegar a informática Y ahí me dio un chasco enorme, pero enorme, porque yo pensaba, claro, era joven Yo pensaba que a la gente que se dedicaba a enseñar le gustaba, no sé por qué Yo pensaba, digo, guau, aquí llego a informática y mis profesores van a estar ahí todo el día hablando de estos temas y tal Porque a mí me apasionaba realmente Y qué va, mis profesores daban clases por obligación, básicamente O sea, no les gustaba nada No les gustaba nada a ninguno de ellos Entonces, claro, pues fue un chasco enorme porque yo, claro, yo igual iba con cosas en plan de Ay, es que este fin de semana me conecté a internet ahí con un cacharro y tal Lo típico del modem antiguo aquel que tal Y es como que, o sea, a nadie, a ninguno de mis compañeros le gustaba la informática Todos estaban ahí porque sus padres lo habían matriculado Porque era lo típico, la profesión del futuro, ¿sabes? Vale Y a mis profesores tampoco les gustaba Entonces dije yo, bueno, pues, esto se tiene que solucionar Pues, claro, la universidad, guau, la universidad Otro chasco enorme Otro chasco enorme que me llevé porque llega a la universidad Y claro, a mí me gustaba De aquellas ya había llegado a internet, ¿no? Claro Y las páginas web, todo lo relacionado con internet Pero la universidad era súper anticuada Y no había nada relacionado ni con páginas web, ni con internet Nada, eso era algo, ¿sabes? Súper raro Entonces, claro, a mí me gustaba eso Y era mucho tema de programar Y un poquito de administración de sistemas, ¿no? Pero básicamente era todo programar y lenguajes súper anticuados O sea, súper antiguos Lenguajes que hoy en día, bueno, eso Y programar cosas que desde mi punto de vista me parecían absurdas Porque, claro, yo me quería dedicarme a páginas web, ¿no? A internet Y era en plan de crear un microprocesador, ¿sabes? Lenguaje ensamblador y no sé qué Muchas matemáticas Matemática no sé cuánto Lógica, matemática, física Es como Esto luego yo pensaba Cuando vaya a trabajar ¿Qué hago? Por mucha lógica, matemática, física, ¿sabes? Si yo quiero dedicarme a hacer páginas web, ¿no? Y entonces, a medida que estaba estudiando la carrera Pues me puse a trabajar Vale Y entonces, trabajé en una empresa de telecomunicaciones Porque a mí, de parte, claro Me gustaba también el tema de la enseñanza y tal Y entonces, el primer trabajo que encontré Así, más o menos serio, formal, con contrato y eso En una empresa de telecomunicaciones En la que llamaban a los clientes Y yo les resolvía problemas ¿Dudas telcas? Sí Lo que pasa, claro Es que también Yo era muy inconsciente Y pensaba que todo iba a ser maravilla, ¿no? O sea, flower power No El rollo era que tú tenías un manual Y cuando el cliente te preguntaba algo Tú respondías lo que había ahí escrito Vale No podías Tú, por mucho conocimiento que tuvieras Da igual Da igual si tú sabías de informática O si no sabías nada ¿Sabes? Seguías el libro y ya está O sea, tú seguías el libro Y cuando una pregunta no estaba ahí Entonces, pues lo reportabas, ¿no? O sea Y ahí me acostumbré, por ejemplo Una cosa buena de ese trabajo Es que me acostumbré a trabajar con haters Porque, claro Yo trabajaba en un departamento Donde la gente te llamaba Y te insultaba A ti como teloperador Porque no tenía conexión a internet Porque no le funcionaba el teléfono Entonces, era en plan Insultos todo el día ¿Sabes? Yo, ¿qué culpa tengo Que yo no te vaya a internet? Pero, claro La gente estaba cabreada con alguien Y con alguien se tenía que digitar, ¿sabes? Qué bueno Y Y entonces Luego me pasaron a otra área Y me acuerdo que Hablando con compañeros Yo aún estaba haciendo la carrera Porque la hacía a distancia Vale En Vigo no había la carrera de informante Que entonces la estudiaba Y me presentaba a los exámenes Y empecé a darme cuenta Que la gente que trabajaba conmigo Que tenían la carrera O sea, me quedó súper grabado Por ejemplo, un chico, ¿no? Que tenía la ingeniería superior Y hablando Me contó cuánto cobraba O sea, y él estaba de becario Cobrando 500 euros al mes Y tenía la carrera En ingeniería superior Y yo no lo tenía Yo tenía el FP ¿Sabes? El técnico Y yo cobraba 750 Y entonces yo dije Aquí algo que falla No lo entiendo O sea, yo pensaba O sea, yo pensaba Que por tener una carrera Tú cobrarías más Claro Y yo decía Oye, yo trabajo Pero yo trabajo por dinero Yo quiero ganar dinero Entonces Ahí fue como en plan Entonces, ¿qué hago haciendo la carrera? Yo pensaba que iba a ganar más Y este chico cobraba menos Y estaba de becario Y encima hacía 100.000 horas Y yo hacía mi horario ¿Sabes? Y dije Aquí hay algo que no funciona Ok, pues dejo la carrera ¿Sabes? ¿Dejaste la carrera? Sí, sí, la dejé Porque de parte claro Me pasaba mil horas Al día estudiando Claro Estudiaba muchísima Como te digo Muchísima matemática Física y tal Claro Y lo que hice fue Un técnico superior Es que ahora mismo No sé Como ahora Cambian las nomenclaturas No sé si es Sí, bueno Da igual Pero hiciste técnica superior En vez de la ingeniería ¿No? Como la diplomatura No, no, no Un FP superior Es que no sé si se llama así ahora mismo O sea que era Dos años O tres años Que ya no me acuerdo Donde obtuve el título De administración De sistemas informáticos Vale Y era todo, todo Ahí sí que era administración No había diseño de páginas web Había dos módulos Solo había dos en esa época Que era uno Era programación Y otro era administración de sistemas Vale Y como yo trabajaba mucho Con En casa Con Linux No sé si lo conoces Otro sistema operativo Sí, sí También me encantaba La administración de sistemas Entonces dije Vale, pues venga Me meto en administración de sistemas Que me gusta más que programar Porque no era programar orientado a web Si no era programar eso En otros lenguajes En C En Cobol En otros lenguajes Y ahí entonces Hice ese técnico superior A su vez Iba trabajando también Dando clases En academias y tal De allí Que a mí me encantaba Dar clases Me encantaba explicar Vale Y luego entonces Conseguí también Un trabajo ya De como ¿Qué pasaba también? Claro Vigo es un sitio muy pequeño O sea Dentro del CAVE Comparado a Barcelona ¿No? Entonces Cuando buscaban Administradores de sistemas O sea Prácticamente no había ofertas De administración de sistemas O sea De un administrador Porque ¿Qué pasa? En una empresa Las empresas allí Son más bien pequeñas Entonces con un solo administrador Ya llega No hace falta más Claro Sin embargo En temas de creación de páginas web Sí que buscar más gente Entonces yo me fui Pues educando por mí misma ¿No? Como ya tenía internet en casa Pues fui Aprendí HTML CSS Y tal Fui estudiando Y aprendí yo Por mi cuenta Entonces ya ahí Consiguió un trabajo Ahí Lo que pasa En ese trabajo Pues claro Se ganaba Más bien poco O sea Ganaba más que antes Pero claro Al ser Vigo Una ciudad tan pequeña Pues no Lo sueldo No era muy grande Tampoco tenía mucho futuro Mucha proyección ¿No? Y entonces ahí fue ya Cuando me mudé luego A Barcelona Y aquí en Barcelona Fue alucinante Porque fue O sea Presentarme a una entrevista Y al día siguiente O a ese mismo día Ya ya O sea Mañana mismo empiezas ¿Sabes? Sí O sea Qué suerte Fue alucinante Y era una empresa Donde me había dicho Mira Te empezaríamos pagando Esta cantidad Y a los tres meses Si vemos que vas bien Te aumentamos el salario ¿Vale? Y era Hacer páginas web Pero con un gestor Que era de IBM Que ahora mismo No recuerdo el nombre Era como un sistema cerrado ¿Vale? Como algo específico De IBM Que tenías que aprender A programar y tal Y yo me lo estudié Pero O sea Y entonces Claro Mis compañeros alucinaban Porque Lleva una semana Y yo ya Sabía ahí Todas las cosas Que había que hacer ¿No? Porque era un negocio Muy específico Y entonces el jefe Que No sé por qué A todo el mundo Le caía mal A mí me caía bien Me llevaba muy bien con él Y al mes siguiente Me subió el sueldo ¿Sabes? Al mes siguiente ya Al mes siguiente ya Para que me quedara Y tal Y entonces bueno Continúa ahí Y de repente Me dice Me dice Mi marido ¿No? Que dice Mira acaba de salir Una oferta En una empresa Muy conocida Porque él es programador También ¿No? Él en su momento También trabajaba En empresa de programación En una empresa Que se llamaba Softonic No sé si te suena Sí Me dice Mira acaba de salir Una oferta En una página web Que es súper conocida Que se llama Atrápalo No sé si te suena Sí, sí, claro Dice ¿Por qué no te presentas Ahí y tal Y que mira Que el sueldo es mayor No sé qué Y yo Pero no me van a pillar Ni de broma No sé Yo acabo de llegar Aquí a Barcelona Llevaba solo un mes En esa empresa De hecho En la que he trabajado O sea Llevabas un mes En esa empresa Te habían subido el sueldo Y dijiste Atrápalo Entonces me presenté En Atrápalo Y me iban a hacer una prueba La típica prueba De si sabes programar Bueno, páginas web Y claro Yo lo sabía Y tal Entonces la hice Y me acuerdo que A la semana o así Me dijeron Bueno, pues Mañana mismo Si quieres Y entonces dije La empresa actual Y claro Mi jefe Oh, no Pero ¿Cómo te vas? Y tal Igual Y yo Bueno, es que me pagan más ¿Sabes? Yo que Y entonces así Pues continué En Atrápalo Estuve como un año O algo así La verdad es que Es una empresa muy buena Es una empresa genial Hubo muy buen ambiente Y eso Pero claro Una persona que trabajaba ahí Se marchó otra empresa Que se llama Creo que está abierta aún Que se llama Privalia No sé si te suena De venta de ropa Y tal Y como ya me conocía Y sabía cómo trabajaba Me dijo Oye Que hay un puesto en Privalia ¿Te vienes? Una vez que llevaba un año Y yo Bueno Voy a hacer la entrevista Pido más dinero ¿Sabes? Pido más dinero Y a ver qué tal Y pedí más dinero Y me dijeron Vale Y entonces claro Yo los atrapé Y les dije Mira Que me ofrecen esto Y dice Uf Es que demasiado No te podemos ofrecer eso Pues lo siento Chao Y me marché a Privalia Y así estuve Otro año más trabajando en Privalia Haciendo también lo mismo ¿No? El desarrollo de la página web Del frontal Yo siempre me he encargado De hacer de lo que se ve Como se suele decir De una página web ¿Sabes? Y tal Trabajando No sé qué Bien Pero ya empezaba a haber un toque De que no me empezaba a gustar Algunas cosas Porque a mí me gusta mucho aprender Me gusta mucho Trabajar En lo que Desarrollando webs Pero ya empezaban a haber Algunas series de cosas Que hacían que me gustase Un poco el trabajo Por ejemplo Hacer horas de más Sin ser retribuidas ¿Vale? Ya No es una especie No es una especie De contrato En plan Tú trabajas De nueve a nueve No De nueve a Sino que era Es que ha surgido un problema Tienes que quedarte Para arreglar esto No sé qué O entrar antes al trabajo O no sé cuánto Y al final acababa haciendo Un montonazo de horas Pero no eran pagadas O sea Ni se te ocurra pedir dinero ¿Sabes? Por las horas de más Era como algo normal Y que todo el mundo hacía ¿Sabes? Y a mí me parecía raro O sea Mi horario era hasta las seis Pero igual A veces me quedaba Hasta las nueve de la noche O hasta las diez Allí trabajando O sea Y no te las pagaban ¿Sabes? Claro Entonces ya ahí como Entonces qué pasó Otro chico Con el que había trabajado antes Me dice Mira Que acaban de abrir Una nueva empresa Que tiene mucho futuro Y tal igual Que se llama Creo que aún sigue existiendo Let's Bonus ¿No es si te suena? Sí, también También Let's Bonus Bueno, no sé si existe Pero sí que la conozco Vamos Vamos, iba de empresa En empresa Saltando ahí Claro Entonces había pasado Ya un año y pico también Me dice Vente Pero te ofrezco un puesto De líder Es decir Tú vas a estar ahí Y vas a tener Tu propio equipo Para dirigir Ya no vas a tener Que programar Y yo dije Uy, esto mola Esto mola Y pagando mucho más Ya, ¿sabes? Porque cada vez Que me cambié de empresa Yo pedía unos cuantos miles más ¿Sabes? Claro Venga, perfecto Tal Empezó la empresa siendo pequeña Éramos diez Pero había mucho capital Habían metido mucho dinero Y al cabo de un año Era como una empresa De trescientos trabajadores O así, ¿sabes? El equipo técnico Solo en el área técnica Eran como cincuenta personas ¿Sabes? Yo tenía mi equipo Al principio era solo yo Luego hice entrevistas Metía a alguien Y al final Pues antes de marcharme Pues tenía cinco personas Trabajando en mi equipo Y entonces yo en ese momento Dije, pues ya está O sea, esto va a ser No sé, de nuevo Yo era súper ingenua Yo decía Esto ya está Yo soy jefa Va a ser genial Pero Claro, ¿qué pasa? Eres jefe Por lo cual no te puedes ir A las seis de la tarde Está mal visto Por tus compañeros Y por los otros jefes de área Y entonces acabo haciendo Cien mil horas de nuevo Ya al final Me hartaba Y en el plan de Mira, yo me marcho a las seis Y si quieres Despídeme Ya me he hartado ¿Sabes? Porque claro, llevaba un año y pico Y eran mil horas Que de nuevo No eran retribuidas Porque era como En plan, no, tú Tú estás para la empresa Yo el problema que tenía Es que yo nunca tuve ese espíritu De Esta empresa que no es mía La siento como mía Yo nunca lo veía así ¿Sabes? Tú nunca te sentiste Parte de la empresa O sea Sí, pero Yo era muy consciente De que la empresa Era del dueño O sea, yo trabajaba ahí Entonces, claro Nunca he tenido ese sentimiento De que algo que no es mío Sentirlo como mío En plan, es mío Venga, vamos No sé Hemos facturado En vez de 10, 15 millones Pero si yo sigo ganando lo mismo A mí qué me importa ¿Sabes? Entonces, yo hacía bien mi trabajo Lo hacía en lo mejor posible Pero nunca tenía ese sentimiento De voy a quedarme hasta las 12 de la noche Porque la empresa ¿Sabes? Sí, sí, que no Es que yo siempre Esa frase de Lucha por tus sueños ¿No? O como es que dice Ahora mismo no me acuerdo De No trabajes por los sueños de otros Trabaja por los tuyos ¿No? Entonces, ahí fue ya Cuando empecé a pensar Digo Aquí algo no funciona O sea, y de parte Luego me pasaba todo el día Que a la gente le encanta O por lo menos la gente Que yo trabajaba Le encantaba estar en reuniones Y yo las odiaba O sea, te lo juro Era las 9 de la mañana Reunión Y tú decías Bueno, vamos a trabajar En lo que vamos a trabajar en el día Y la gente se ponía a hablar De cualquier cosa ¿Sabes? O sea Wow, habéis visto el partido de fútbol De ayer y tal y cual Y yo, que a mí esto no me interesa Yo pensaba Me encanta esto que estás contando Porque hace mucho tiempo Entrevisté a Ana Kufari Que también es argentina y tal Y hablaba de eso Que cuando llegó a España Y empezaba a trabajar Reuniones y reuniones Y decía Pues si no hacemos nada más Que perder el tiempo O sea, no hablamos de nada De lo que había programado O sea, lo que dices tú Exactamente Y de parte igual Estábamos discutiendo Claro, en empresas tan grandes ¿Qué pasa? Cada departamento Está encargado de una cosa Y entonces igual Nos reuníamos a las 9 de la mañana Estábamos ahí hasta las 10 y media Discutiendo el color de un botón ¿Vale? Con la gente de diseño Cada departamento Iba a su jefe de área ¿No? El de programación No es que para cambiar este botón ¿En qué tal? Porque primero este botón Está vinculado con este No sé qué Los de diseño Bueno, bueno, este botón Tiene que rojo tal Estaban los del área de marketing Que siempre No, rojo no puede ser Tiene que ser verde No, pero es que el color corporativo No sé Y estaban ahí Entonces tú estabas así ¿No? Esperando que Claro, porque Dependiendo de qué departamento Podías Decir algo ¿No? A mí me da igual el color Decidirlo Yo lo implemento ¿Sabes? Y luego Las otras miles de tareas Que claro En empresas de estas Siempre Cada Acontecimiento Hay una serie de tareas Que se repiten cada año No, navidad Pues campaña de navidad Campaña del día del padre Campaña del día Campaña no sé qué Todo eso Y todo eso Luego yo tenía que generar Informes Ver el código De la gente Que trabajaba en mi área Porque claro La responsable era yo De lo que hicieran realmente ¿No? Y luego si había algo mal Pues podía venir otro Jefe de equipo Y decir Oye, esto que se ha subido ¿Qué? ¿Sabes? Porque En empresas así Que son tan grandes No es que tú Modificas el código Y automáticamente Se modifica en online Sino que hay una serie De servidores Una serie de máquinas Que luego ese código Se va replicando ¿No? Entonces había que hacer Unas pruebas Y tal Para dar la aprobación Porque eso tenía que salir hoy Porque los de marketing Ya tenían las campañas previstas Para mañana Para enviarlas Bueno, en fin Entonces me pasaba Un montonazo de tiempo En reuniones Donde al final Salías de la reunión Ibas a implementar Lo que te habían dicho Y de repente Lleva un mail Que decían No Porque lo he visto el jefe Y no le parece ¿Sabes? Y decías tú Vale, ok Pero que conste Que había gente Que le encantaba El tema de las reuniones Y a mí yo decía Yo quiero sentarme En el ordenador Tío Ponerme música Y empezar a trabajar Que tengo 20 emails Aquí para responder Y no sé qué ¿Sabes? Yo yo les cantaba El plan farándula ¿Sabes? Y a mí eso no Está claro Y entonces ahí Esa fue tu última empresa Cuando ya dijiste Voy a emprender Sí, ahí ya empecé A cuestionarme cosas Decía ¿Esto es así? Claro, yo Claro Decía ¿Esto va a ser así Hasta los 67 años? O sea, ¿sabes? Hasta los 65 Claro, porque se supone que Como te digo Era un medio ingenuo Yo pensaba que Tendría una carrera Trabajaría Ganaría dinero ¿No? Y ya está ¿No? Al final es eso Lo que te enseñan básicamente ¿No? De estudiar Trabajar Comprarte una casa Y morirte ¿No? O sea, bueno Básicamente ¿No? Entonces a mí no me gustaba Claro, a mí no me gustaba eso Y entonces ¿Qué pasa? Llegó a mis manos Casualmente No sé cómo El libro de El primer libro que leí Relacionado con el emprendimiento El de Robert Kiyosaki Padre rico y padre pobre Vale Y lo empecé a leer Y fue como Guau, este libro es diferente Porque yo leía mucho Desde que iba De casa al trabajo Tenía que Tomar el metro ¿No? Y en el metro Pues aprovechaba y leía Me leía todo Todo lo que voy a por leer ¿No? Y entonces claro Empezó Me llegó este libro Y lo leí Y dije Guau ¿Sabes? Y entonces digo ¿Este libro qué temática es? Porque claro Yo no conocía a ningún emprendedor No conocía a nadie Que me dijera Oye, yo vivo de mis negocios Y entonces Empecé a buscar libros En la biblioteca Y miraba libros ¿Qué libros había? ¿No? Entonces leí luego el de El de Tim Ferriss El de la semana laboral De cuatro horas Sí Ese te encantaría ¿No? Dijiste Este libro Lo leí Y yo Guau Y tal Pero claro A ver Con los pies en la tierra Porque yo lo que leía de él Tú lo has leído ese libro ¿No? No lo he leído Lo conozco Pero nunca lo he leído Lo conozco y demás Pero no lo he leído Es que lo que comentaba él Claro Igual ahora Ahora ya hay tanta información Y tanta gente que ha hecho libros De estas temáticas Que ahora ya Como que está desfasado ¿No? Pero en ese momento Había muy poquitos libros Realmente Y lo que comentaba Estaba muy orientado Al mercado americano Claro Entonces claro Yo decía Vale, ok Muy bien Pero esto no se puede aplicar Aquí en España ¿No? Él lo que hacía era Había creado un e-commerce De productos Y mal no recuerdo De deportes O algo así Bueno Estas cosas que toman Los deportistas ¿Vale? Y tal y cual Pero bueno Su mentalidad ya era Un poco diferente Y entonces En ese momento Mi marido Que estaba trabajando En Softonic Él estaba Era SEO architect De Softonic ¿No? Entonces aprendió Mucho de SEO Y de cómo se posicionaban Las páginas Y en ese momento Hacía poco Que había surgido Google Google Ads Que se llamaba antes AdSense ¿No? Se llamaba antes Y hizo la prueba De crear unas cuantas páginas Poniendo publicidad De AdSense Y yo de aquellas Tenía una página web Que tenía unas Nada, pocas visitas Unas 3.500 al día Más o menos Y dije Pues voy a implementar AdSense en esta web A ver qué pasa ¿Sabes? Y vi que gané dinero O sea, ganaba dinero El primer mes Gané dinero Y dije ¡Uh! O sea, lo único que he hecho He sido poner estos bloques O sea, un código Que en realidad era un código Aparece publicidad Y acabo de ganar dinero O sea, ese mes me pagó Google ¿Sabes? Y dijiste ¡Ostras! Y entonces dije Espérate Si creo más páginas Y con una página El ejemplo que pongo siempre Si con una página Estoy ganando 100 euros Si creo 10 O 20 O sea Esto es ideal O sea Y entonces lo que Él por su parte Fue creando más páginas De ese estilo Y yo hice lo mismo Creé muchas páginas De ese estilo Y en ese momento Conocí a otras dos personas Que también Una chica diseñadora Otra chica que se dedicaba Que le gustaban los temas De De e-commerce De vender Y tal y cual Ya había hecho varias cosillas En las que había obtenido dinero Que eran así como muy Muy emprendedoras Y tal Y entonces Fue cuando hice Mi primera empresa Y lo que hacíamos Donde estábamos las tres Y lo que hacíamos Era crear páginas Crear contenidos Y poner la publicidad De Google AdSense Y con eso ganábamos En ese momento Se ganaba mucho dinero Pero mucho dinero Porque claro No había nadie Prácticamente que lo hiciera ¿Sabes? Claro Y luego la empresa Se deslizó O sea Cada una fue por su lado Y yo continuaba Haciendo páginas Y en ese momento Justo enganchándolo ahora Con el tema De los videocursos Apareció Udemy Entonces yo buscaba Formas De diversificar De aquellas Ojo Yo estaba en mi empresa En la empresa Que tenía con estas chicas Y seguía trabajando Seguía trabajando Seguías trabajando En En Exacto Porque Claro En Less Bonus Era un dinero Constante En la empresa Cuando trabajaba En un dinero Cada mes Tenía el dinero asegurado Claro Y con lo que ganaba Aún no llegaba A cubrir Lo que ganaba En la empresa Entonces también Me daba Me daba mal rollo Porque yo decía ¿Qué pasa Si de repente Google cierra? O Google deja De distribuir Google AdSense En España ¿Qué podría pasar? Porque de aquellas Por ejemplo Para Ganar dinero Con una página web En ese formato De ese estilo Solo existía Google AdSense Yahoo también tenía Su sistema De Ads Pero solo para Estados Unidos Vale Entonces solo existía Google AdSense Entonces yo decía ¿Qué pasa si deja funcionar? Me quedo sin dinero O sea Me quedo sin un ingreso Bueno no Sin dinero no Porque había ahorrado Mucho dinero Pero me quedo sin dinero Claro Constante Y Entonces lo que hice Fue empezar a crear Videocursos O sea Acababa de surgir Udemy Dije Pues mira A mí me encanta enseñar Vamos a crear Videocursos Y empecé creando Los primeros cursos Y esto lo he comentado Más de una ocasión Como había pocos Instructores Poca gente En esa época En el 2013 Que se dedicara A crear cursos Pues me funcionaba Genial O sea A pesar de que Udemy Se llevaba una gran parte Del dinero Yo con el primer curso En mes completo Gané 600 euros Entonces fue lo mismo Oye Si con un curso Estoy ganando 600 Lo único que tengo que hacer Es crear más cursos Vamos Y fue ahí Donde empecé Crear más cursos Cursos que algunos Ya no están disponibles De hecho En Udemy Llegué a tener Hasta 16 cursos A la vez Publicados 16 cursos A la vez Sí Algunos los fui retirando Porque quedaron obsoletos No me apetecía Volver a rasterlos Tuve uno de los primeros De cursos De Facebook Ads Por ejemplo Pero claro Facebook Ads Se cambia tanto Se modifica tanto Que no me apetecía Estar ahí Actualizándolo Y entonces ahí Fue cuando los ingresos Superaron a lo que yo Estaba ganando Por mi trabajo Yo lo que nunca Nunca recomiendo a nadie Porque eso sé Que hay mucha gente Que lo hace Debido a que otras personas Tal vez lo promocionan Es dejar tu trabajo Dejar tu sueldo fijo Si aún no ganas Lo suficiente Si no ganas lo suficiente No aconsejo nunca Que dejes tu trabajo ¿Sabes? Yo lo que hacía Era trabajaba Llegaba a casa Y continuaba trabajando ¿Sabes? Y los sábados y domingos Seguía trabajando Por eso digo Que soy muy cabezata Cuando me planteo algo Lo hago ¿Sabes? Era en plan Me acuerdo Mis compañeros Al salir de trabajo ¿Eh? ¿Te vienes a tomar unas cervezas? No, no, no Yo me voy para casa Yo me voy para casa A trabajar en mis proyectos Tal Me acuerdo que Que en nuevos trabajos Teníamos la playa cerca Y yo les decía Porque en el horario de comida Nos íbamos a la playa Y yo decía Un día Yo vendré aquí a la playa Pero estaré todo el día Mientras vosotros estáis trabajando ¿Sabes? Y no me creían Es lo peor de todo Que va Y yo lo que quería era eso Yo veía que Que ir a la playa Un lunes era genial Porque no había nadie ¿Sabes? Yo no quiero en un sábado Un domingo Que está todo el mundo Yo quiero poder salir Un lunes, un martes Ir al centro comercial El martes Y que esté vacío ¿Sabes? Y al final lo conseguí Claro O sea En base de ahí A insistir, insistir Si tú trabajas mucho en algo Al final lo vas consiguiendo Y entonces ¿Cómo te lanzas a YouTube? Claro Eso viene después Entonces Consigo más dinero Dejo el trabajo Porque ya tenía Varias fuentes de ingresos Que a mí lo que me preocupaba Era eso Es tener una única fuente Y en ese momento Dije Me tengo que pillar vacaciones Llevo mucho tiempo trabajando Entonces Lo que hicimos fue Como estábamos En un piso de alquiler Primero vamos a hacer El camino de Santiago Vamos a caminar un poco Y vamos a hacer el camino de Santiago Desde Barcelona Andando Hasta Galicia Desde Barcelona Dejamos todo O sea Solo lo que queríamos mantener Por ejemplo Cosas que Obviamente son tuyas Como por ejemplo Fotos ¿No? En papel Lo típico de fotos en papel Que antes se llevaba Eso sí Lo guardamos en un Alquilamos un trastero Lo guardamos ahí Las pertenencias Pero todo lo demás Que lo puedes comprar Muebles Tele Tal Fuera Todo Vender fuera Todo Todo Lo vendimos todo Lo que necesitamos Todas las cosas Que se pueden volver a comprar Lo vendimos Y con una mochila De 50 litros Pues ahí Llevamos El portátil La ropa de cambiarse Toallas Y tal Las cosas de aseo Y nada Fue cerrar la puerta Abrir la ventana Lanzar las llaves dentro Espero que no te haya salido de nada Porque ya no hay llaves Y a las 6 de la mañana Pillar el primer metro Para Al más alejado Hasta donde nos dejara De Barcelona Y empezar a andar Empezar a andar Y así estuvimos Dos meses Andando Madre mía Haciendo el camino Santiago entero Desde Barcelona Dos meses Desde Barcelona Dos meses Y entonces una vez ahí Pues luego volvimos a Vigo Que es donde están Mis familiares Y tal Y desde ahí dijimos Pues qué hacemos ahora Porque claro Cuando tú ganas dinero Por internet Realmente No tienes por qué estar en un sitio fijo Y claro Yo quería viajar Yo quería volver a Argentina Por ejemplo Porque claro Yo lo dejé con 11 años Y no había visitado nada Argentina Quería ir a Estados Unidos Porque ya había estado en Estados Unidos Me había encantado Me había fascinado Yo me casé en Las Vegas De hecho Y quería volver a Las Vegas Pues es un sitio que me encanta Entonces digo ¿Qué hacemos? Pues nada Pillamos un vuelo Para Estados Unidos Y estamos el tiempo máximo allí Que nos permita la visa Que era 3 meses Qué bueno Y después de Estados Unidos Pues vamos a Compramos el siguiente vuelo ya Porque Estados Unidos Te obliga De tener un vuelo de salida A Argentina El vuelo de entrada a Argentina Solo vuelo de entrada Sin salida Aunque suponíamos Que íbamos a estar 3 meses Y al final en Argentina Estuvimos 6 meses 6 ¿Cómo allá? Porque intentamos Claro Ver todo el país Y claro Argentina es enorme Claro Argentina es enorme Y aparte Bueno Lo pasamos genial realmente O sea 6 meses a Argentina Y luego estuvimos Un mes en Chile La idea era estar mucho tiempo Para darte tiempo A conocer realmente Como quien diría Vivir allí Lo que yo digo es vivir No estar de turista Sino vivir Alquilarte una casa Ir al supermercado Hacer la compra Cocinar en casa Intentamos como que Estás viviendo Realmente en ese país Claro No de hotel No de hotel No cosas así Sino era Vivir la experiencia De qué pasa Si estás viviendo ahí Entonces tuvimos Un mes en Chile Un mes en Perú Un mes en Bolivia O sea Reconestes Todo Sudamérica Vamos Sí Básicamente Todo Sudamérica Y luego de Perú Creo que fue Pasamos a Japón Estuvimos Íbamos a estar Tres meses en Japón Estuvimos dos meses Un mes en Tokio Viviendo Y un mes En el resto de sitios Guay ¿Qué tal Tokio? Guau Alucinante Es que de hecho Ahí Claro Nosotros lo habíamos planeado Pensando que el resto de Japón O sea Japón es muy bonito ¿Vale? Pero sacando Tokio Es más de lo mismo O sea Es pueblos Pero pueblos Pueblos Donde lo único que hay para visitar Son templos Hay cien mil millones de templos Pero de verdad Y en haber visto Tres templos Ya todos son iguales Todos son iguales Todos son iguales En plan Bueno y aquí ¿Qué templos hay? Pues este y este Venga vamos a verlo Algunos templos eran de pago De hecho No es que No son como las iglesias Aquí que puedes entrar gratis Sino que tienes que pagar Y claro Entonces íbamos a estar tres meses Y al final Pues como que nos aburrimos un poco Porque claro Teníamos que haber estado Dos meses en Tokio Que ahí es donde Realmente vale la pena Y un mes en el resto de sitios Y Tokio es alucinante O sea Tokio Yo siempre lo recomiendo O sea Lugares del mundo Todo el mundo Debería visitar Tokio Tokio Porque es algo Totalmente diferente A lo que estás acostumbrado Aquí en España Pero totalmente diferente Es como Es como estar en el futuro ¿Sabes? En una realidad paralela ¿Sabes? Sí Es súper diferente Tokio De hecho cuando vas por allí Por las calles Vas así en plan ¿Sabes? Porque es todo con carteles Estás iluminado Todo funciona diferente ¿Sabes? Y está súper bien Y luego un mes en Corea Y luego ya nos cansamos Porque claro Ya llevabas casi un año Estuvimos un año y pico Sí Más de un año viajando Entonces ¿Qué pasa? Luego te das cuenta Claro Pues esto todo En base a la experiencia ¿No? Que sí que está bien viajar Pero cuando tú O por lo menos así lo veo yo ¿Vale? Cuando tú estás en casa En tu propia casa ¿Vale? Que no es lo mismo Que estar en otra Estás un tiempo trabajando Y dices tú Bueno ahora me tomo un descanso Me voy un mes a tal sitio Y vuelves Pero estar así Tanto tiempo Viajando Enganchando de un sitio a otro Hay cosas que ya te llegan a hartar Y por ejemplo El tema de los aeropuertos O sea El tema de los aeropuertos Es como en plan de Ya no más O sea Estoy harta de pasar por los aeropuertos Y que te hagan sacar todo De la mochila Te toque té Te no sé qué Te hagan 20.000 preguntas No quiero más eso ¿Y ya volviste entonces a Barcelona? Volvimos a Vigo Porque no teníamos casa en Barcelona Ah claro No teníamos casa en ningún sitio Volvimos a casa de mis padres Y ahí fue en plan ¿Y ahora qué hacemos? ¿A dónde vamos? Porque claro Yo en Vigo Tengo mis familiares Pero a mí Vigo Es un sitio muy bonito Siempre lo recomiendo también Es un sitio donde se come muy bien Pero no me gusta Particularmente para vivir Es un sitio en el que Siempre está lloviendo O esa es la percepción Que tengo yo De 365 días 325 están lloviendo Y a mí no me gusta la lluvia Ni me gusta el mal tiempo Pues entonces Entonces claro No es el sitio ideal ¿Sabes? No hace frío Lluvio Me da ¿Sabes? Y claro Nuestra idea era viajar Y ver Dónde nos gustaba Para quedarnos El sitio que más nos gustó Fue Argentina Argentina se come genial La gente súper maja No sé Todo estaba bien Pero Había un pequeño problema Que era muy grande para nosotros Y era el tema del dinero En Argentina Es muy difícil Tener dinero en el banco Por no decirlo imposible Entonces claro ¿Cómo haces para vivir En un país Donde no puedes tener El dinero en el banco? Donde la tecnología Es inaccesible O sea Comprarte una tele O sea Yo me acuerdo Tienes que irte a Chile Para comprarte una tele Y volver con la tele O sea Es muy complicado La tecnología es súper cara Yo llevaba el Mac Por ejemplo Que aquí en España Cuando había salido Me había costado 2.000 euros Y allí al cambio O sea Ese mismo Mac Estaba por 5.000 dólares ¿Sabes? O sea Era en plan Wow O sea Y claro Y tener el tema en el banco Era también algo Que no puedes Porque el tema El banco Bueno Se desvaloriza el dinero Cada año va subiendo La inflación Es un caos Y eso era algo Muy problemático Además si trabajas con internet También Porque las conexiones allí No van para nada bien Las conexiones en internet Entonces claro Ahí dijimos ¿Qué hacemos? Pues el sitio Donde más nos ha gustado Es Barcelona Barcelona tiene buen clima Tiene playa Tiene aeropuertos Que tú en cualquier momento Dices Pues mañana me voy No sé Ahora mismo Cojo un vuelo a Milán Te vas a Italia ¿Sabes? Y vuelves el mismo día Si quieres ¿No? O sea Tiene muchas facilidades De cosas que a mí me gustaban Claro Y nada Volvemos a Barcelona Y aquí me quedé Y ahí te quedaste Y claro Bueno Y ya entonces empezaste En YouTube Claro Ahí continúe con el tema De los cursos Porque yo viajando Tenía varias ideas Pero claro Lo que no hacía Ojo también Que yo no soy partidaria Es Trabaja Y vive por el mundo Es un rollo O sea Eso de trabajar Con mi portátil En la playa No O sea Yo me voy a la playa Y el portátil Se queda en casa O en el hotel ¿Sabes? No Entonces yo no Yo ahí Viajando Me di cuenta Que había momentos En los que me apetecía Trabajar Pero que estaba De vacaciones No iba a ponerme A trabajar ¿Sabes? A grabar un curso A crear un guión A pensar Qué página web Entonces fui apuntando A las ideas que tenía ¿No? Durante el viaje Y por eso digo Que me parece mucho más Fructífero O mejor El hecho de Trabajar en tu casa Hacer lo que quieras Y luego te pillas Un mes entero De vacaciones Que eso es lo que hago Ahora mismo ¿No? Entonces claro No trabajaba Simplemente vivía De los ingresos pasivos Los ingresos recurrentes Que iban generando Las páginas Y los cursos En Udemy ¿No? Entonces al llegar Aquí a Barcelona Dije bueno Pues retomo el tema De los cursos Y YouTube Lo conocía Pero no mucho O sea Lo conocía Sobre todo Por mis sobrinos Que ellos En adolescentes Y miraban mucho YouTube ¿No? Y me nombraban YouTubers y tal Y yo No sé quién es Y ellos me decían Pero cómo no vas a conocer Al Rubius Al Rubius ¿El quién? El Rubio O sea Sí es un YouTuber famoso No sé qué Mira a ti Y tal Y yo Yo no tenía ni idea ¿Sabes? De YouTube Ni nada Y entonces ¿Qué pasa? Mirando YouTube Vi un día Un vídeo Yo tenía un curso De WordPress ¿Vale? Y yo lo que hacía Como mucho Era subir mis vídeos Promocionales De los cursos A YouTube ¿No? Vale Pero no sabía Una forma de monetizarlo Una forma de ¿Qué beneficios Me iba a dar YouTube? ¿No? Esto fue en el 2018 Y entonces Un día Mirando Me encontré un vídeo De un marketer famoso Que tenía un vídeo Que comentaba Las novedades De WordPress Y el vídeo Y el vídeo me pareció Súper cutre O sea En plan Tenía como Tres mil visitas Y yo Pero si esto Súper cutre ¿Sabes? Y entonces Ahí dije la frase Pero si esto Lo podría hacer yo Y mejor Entonces yo Cuando digo eso No es simplemente En comentarios Hater En plan Esto lo hago yo Y mejor Eso no sirve de nada ¿No? Eso es ser hater ¿Sabes? Decir yo puedo hacer algo Lo puedo hacer mejor Es de hater Yo lo que hago es Yo puedo hacer algo Y lo puedo hacer mejor Pues lo voy a hacer Y lo haces ¿No? Entonces fue ahí Cuando subí mi primer vídeo De comentando las novedades De WordPress Porque en ese vídeo Dije yo Como estrategia Comento las novedades Y le digo a la gente Que yo tengo un curso De WordPress Y entonces ahí Fue cuando se me activó El chat Y dije Oh mira Puedo usarlo así Para darle a conocer Mi academia Para darle a conocer Mis cursos Que los tenía en Udemy ¿No? Y entonces ahí Fue cuando empecé A subir contenido De cosas Que me parecían interesantes ¿No? Tal y cual Y luego también Me di cuenta De que No había En español Formación Orientada A gente Que quisiera Crear cursos Porque claro Yo cuando empecé A crear los cursos No tenía ni idea De nada Y fue prueba Y error Prueba y error ¿No? Primero ¿Qué micrófono Utilizar? ¿Qué programa? Ah pero es que Hace falta un programa ¿No? Para grabar un curso ¿Y cómo capturo La pantalla? O sea Como Lo que estoy viendo Se puede capturar De alguna forma Aprender a eso ¿No? Buscar programas Buscar cómo Poder hacerlo Se puede combinar La cámara La imagen Con Un screencast Y todo eso Lo fui averiguando Pero todo en inglés Porque en español No había nada Y entonces dije Mira puedo enfocar Mi canal a eso Para ayudar a otra gente Porque si yo me he encontrado Con todos estos problemas A mí me hubiera encantado Encontrar un canal Que me dijera Para grabar cursos Este micrófono Este programa para screencast Gratis O este de pago Crear animaciones Pues mira Tienes estos programas Este tiene estas características Graban la cámara Que no te gusta el fondo Pues mira Hay algo que se llama Un croma Puedes poner un croma Vale pero luego Ese fondo ¿Cómo lo sustituyes? ¿Cómo luego pones tu imagen? ¿Cómo luego pones tu imagen por delante? O sea y dije Igual voy a ayudar a la gente Para que sepan Cómo hacer ese tipo de cosas ¿No? ¿Cómo dar clases online? ¿Cómo pasarte De la formación presencial? Que yo ya había Dado clases Ahí en En términos de otros trabajos Yo había dado clases En colegios En academias ¿Cómo pasarte De la De la educación presencial A la educación online? Online Porque la educación online Es que mucho más cómodo Pensaba yo El alumno no tiene que desplazarse Puedes darle clases A gente de otros países La educación presencial Tú únicamente Tu propia ciudad Y eso acota mucho El número de personas Pero si tú puedes dar clases A gente de Perú De Colombia Eso es genial realmente O sea Son todas ventajas Frente a la A la educación presencial Desde mi punto de vista ¿No? Y entonces así fue como Fue creciendo el canal Y claro La gente le encantaba El contenido Porque era Contenido que no hay En otros canales Claro Y entonces Y entonces Como Empiezas a crecer Pero Ahora me gustaría Que me contaras Cosas que se pueden hacer Para poder crecer Un poquito más Tu propio canal O lo que sea Supongo que esto No hagas las cosas De pago Porque tú tienes Tu academia ahí Que es de pago y demás Pero algo así Que puedas decir a la audiencia Pues mira Es fundamental esto Lo otro Claro Yo a medida que subía contenido Que ya como te digo Esto fue en el Empecé a subir contenido En el 2018 Yo ya tenía conocimientos De SEO De posicionamiento en Google Por lo cual sabía Cómo funcionaba la gente A la hora de buscar Y eso fue algo Que me Que me Favoreció bastante Para crecer en YouTube Vale Porque realmente YouTube funciona De forma muy parecida O sea la búsqueda de YouTube Vale Funciona muy parecida A Google Yo veía por ejemplo En mi página web Que la gente buscaba Cómo alisar el pelo ¿No? Ya Método brasileño Para alisar el pelo Cómo hacer tal cosa Rápido Dije pues aplico lo mismo En YouTube Porque la gente Debe buscar de la misma forma En YouTube ¿No? Entonces claro Cuando hay canales de YouTube Que dices Yo ahora mismo Tengo un curso de YouTube En mi academia En el que explico Todas estas cosas Porque al final No es cuestión Únicamente de subir vídeo Eso lo digo siempre Y la gente No lo tiene claro O sea Aún veo que hay muchísima gente Que no lo tiene claro La gente piensa que Crea un contenido Lo sube Y se quedan viendo Y se quedan viendo las estadísticas A ver si alguien Va a llegar a su vídeo Por casualidad Y cuando ese vídeo No funciona Lo primero que dicen es Es que YouTube No me recomienda Es que YouTube No promociona mis vídeos Es que YouTube Es que YouTube No Es que YouTube No ¿Por qué YouTube Va a promocionar tus vídeos? Tú tienes que hacerte La pregunta al revés ¿No? Y si tu canal no crece Es ¿Qué no estoy haciendo? ¿O qué estoy haciendo mal? Para que la gente No llegue a mi vídeo Debemos tener en cuenta Que al día Ahora mismo no lo sé Pero Antes lo sabía Exactamente No se suben Millones de vídeos Al día en YouTube Entonces De esos millones de vídeos Que YouTube Escoja el tuyo En esa misma categoría Para promocionarlo Para mostrarlo Necesitarás darle algo A YouTube Que él considere Que tu vida Es mejor que el del resto Vale Entonces La mejor forma La forma más sencilla Para crecer en YouTube Es Creando contenido Que resuelvan problemas Que resuelvan Dudas Porque la mayor parte De los usuarios No todos obviamente Pero la mayor parte De los usuarios Cuando entramos en YouTube Hacemos preguntas ¿Cómo puedo hacer Un bizcocho? ¿Cómo puedo No sé qué? ¿Cómo hacer Vídeos animados? Mejores programas Gratis Para grabar vídeos O sea Esas son las búsquedas Que hacemos ¿No? No buscas Challenge Hielo No buscas Tutorial 01 Wordpress ¿Vale? Porque son títulos reales Realmente O sea Alguien sube un vídeo Y dice Lo voy a llamar Tutorial 01 ¿Por qué vas a buscar eso? O sea No tiene sentido Entonces claro Primero tenemos que partir De la base De Buscamos una temática ¿Vale? Supongamos que tú Quieres crear Un vídeo explicando De cómo funciona Copywriting ¿Vale? Y luego A partir de esa temática Lo que haces es Buscar Cómo lo busca La gente En YouTube ¿Vale? ¿Qué busca la gente? Relacionado con Copywriting Por ejemplo Que ojo Mucho cuidado También Ojo Mucho cuidado Utilizar palabras técnicas Porque la mayor parte De la gente Quiere hacer algo Pero no sabe Cómo se llama eso Si yo subo un vídeo En que digo Tutorial de WordPress Y tú quieres crear Una página web Pero nunca has creado Una página web No sabes que existe Algo que se llama WordPress Por lo cual Si pones una palabra técnica La mayor parte De la gente No va a llegar Pondrías cómo hacer Una página web Exacto Y luego si quieres Le añades Con WordPress Pero la mayor parte De la gente Usa palabras naturales ¿No? Entonces Por ejemplo En el caso de Copywriting Pues Sí Cómo escribir Buenos emails Exacto Cómo escribir Buenos emails Cómo escribir Asuntos Que llamen la atención Cómo hacer Que tu audiencia Abra tus emails Cosas así Cosas naturales Que la gente puede buscar Que luego puedes hacer El mismo contenido Explicado de otra forma Y utilizando palabras técnicas Para que Aquellas personas Que ya conocen El término técnico Accedan a tu vídeo Y enlazar El primer vídeo Con el segundo vídeo ¿No? Entonces bueno De esa forma vas creciendo Entonces Si tú ofretes Contenido En los que resuelvas dudas Muy probablemente La persona va a realizar Esa búsqueda así Y va a llegar a tu vídeo Luego Claro Hay muchos más factores Que intervienen Por ejemplo El tema de la miniatura El tema de la imagen Es fundamental Y la mayor parte de la gente No le dedica tiempo Yo para que tengas una idea Cuando creo en la miniatura Igual tardo una hora En crear la miniatura En hacer la miniatura En hacer la miniatura Y no es porque no sepa O sea Porque si te fijas Mis miniaturas son sencillas La cara El texto Si no porque analizo Digo Voy a subir un vídeo De cómo crear Una página web Lo busco en YouTube Miro qué otros vídeos salen Qué miniaturas tienen Y cómo mi miniatura Puede llamar la atención Por encima de esas Vale Esto lo comentaba hace poco También creo que fue Una entrevista Que mucha gente Tiende a usar El mismo color Para algo Por ejemplo Tú vas a hacer Un vídeo De YouTube Y entonces Como YouTube Tiene el color rojo Pues mi miniatura Es de color rojo Y entonces Cuando haces esa búsqueda En YouTube ¿Qué pasa? Pues aparecen todos De color rojo Entonces voy yo ahí Y digo Amarillo ¿Sabes? Entonces Claro Cuando el usuario Está viendo eso Y dice Esto qué es Y entra ¿Sabes? Porque es amarillo Voy a hacer un vídeo De Facebook Ah, Facebook es azul Pues pongo azul No te has molestado En buscar Y ver que todos los demás Tienen de color azul Pues yo Verde ¿Sabes? Entonces claro Eso ha hecho Que mis vídeos Pues tengan más visualidades Que el resto Pero por qué me molestaba En analizar Porque La gente a veces ve Que YouTube es en plan Ay qué divertido Creo vídeos y los subo Vale, perfecto Si tú quieres subir vídeos Para tus familiares Y amigos O para tenerlos tú Por ejemplo De respaldo Perfecto Pero luego no te quejes De Es que mi canal no crece No, es que claro Para crecer en YouTube Hace falta dedicarle tiempo Hace falta de analizar Que es sumamente aburrido De ver la competencia Y luego dedicarle tiempo A las cosas que vayas a hacer Una hora para el título Para ver qué títulos escoges Una hora para diseñar la miniatura Etcétera ¿No? Vale, vale O sea Pues oye Con esos tips ya Vamos Tengo claro El nombre que le voy a poner A esta entrevista Le voy a poner Cómo crecer en YouTube Por Rosana Palarco O sea Lo tengo clarísimo Pues a ver Vamos a hacer una prueba Ponle ese título Y a ver Si este vídeo Tiene más visualizaciones Que el resto de vídeos De tu canal No, no Lo tengo claro Y ahora ves Yo que nunca las miniaturas Y demás Que siempre cojo ahí Un poco la cara Que estemos sonriendo Los dos y tal Ahora pondré algo Y mira Lo voy a probar Lo voy a probar Pruébalo 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 por favor Y luego me dices Sí, sí, sí Luego te diré O sea Yo tengo alumnos Esto parece autobombo Pero es tal cual No, no A ver Esto es tu momento autobombo El que tú quieras Tengo alumnos Que han empezado a aplicar La técnica Las técnicas que comento En mi curso de YouTube ¿No? Que está dentro de mi academia Pues que la han aplicado Pero arrájate a hablar Porque claro Lo que siempre digo Con solo ver los vídeos No te va a funcionar Tienes que verlos Y aplicarlos Vale Y me pasaba una captura Y me pasaba una captura El otro día De cómo su canal Había crecido Un 25% Que eso es una bestialidad En YouTube 25% Fíjate Claro También supongo Que es importante Buscar el nicho ¿No? En el que destaques O tal Bueno Si hay otro canal Mira Otro comentario Vale Otro tip El otro día Me llegaba un comentario De un alumno Que me decía He aplicado Que no lo sé Porque no me pasó Su canal No lo pude analizar ¿Vale? Porque muchas veces La gente cree Que aplica las cosas Y no las está aplicando No las está aplicando bien ¿No? He aplicado lo que has comentado Y no he notado Mucha diferencia Excepto en un vídeo Pero claro Puede ser Porque mi canal Es de un nicho Muy raro Que es Guitarra acústica Música de guitarra acústica Digo A mí no me parece tan raro Pero bueno No me pasó su canal Entonces yo tampoco Lo pude analizar O sea Desde mi punto de vista Fue como que Él tampoco quiso ayuda Porque yo en la academia No solo ofrezco los cursos Si no tienes mi soporte Tú entras en el grupo de alumnos Y me dicen Rox Uso esta miniatura O esta ¿Sabes? Ah ¿Tienes soporte personalizado por ti? Sí, sí, sí Exacto Si tú eres alumno de mi academia Hay un grupo en Discord Donde los alumnos Tienen canales exclusivos Y tú me dejas tu duda Y yo te la respondo En 24 horas ¿Vale? Por chat Es por chat Sí, sí, sí Entonces si este alumno Tampoco Me preguntó nada Es que Es que no me preguntó nada Es que no sé Otra cosa sería Mira, apliqué lo que me has dicho Y no me ha funcionado Ok Entonces bueno Yo no vi su canal ¿Vale? Y decía guitarra acústica Era lo único que pude saber ¿Vale? Música y acústica Entonces yo hice una búsqueda en YouTube Digo a ver De verdad que no hay nada de esto Porque claro Yo no me conozco todos los temas Pero yo busco Vi canales grandes Y digo no Vamos a ver Si hay canales grandes No me puedes decir Que tu nicho no funciona Es que estás haciendo algo mal ¿Sabes? Otra cosa es que tú me dijeras No, mira Es que yo me dedico Al maquillaje de muertos Claro Yo busco en YouTube Y no hay nada Digo vale, ok Puede ser Puede ser que la gente No esté muy interesada En ver cómo maquillar muertos Ok Hay una profesión Que se dedica a eso ¿No? Sí, sí, sí Tú puedes subir Subir contenidos de tu trabajo Mira, te voy a mostrar Cómo se maquilla un muerto ¿Vale? Porque tú lo hagas Pero puede ser que nadie lo busque Ok Entonces ahí no digo nada Ok Puede ser que ese nicho no funcione Pero cuando tú te estás dedicando A un nicho Donde ya hay otros canales Que tienen más de 100.000 suscriptores ¿Vale? Porque Digo 100.000 suscriptores Porque la mayor parte de la gente Considera que un canal tiene éxito A partir de los 100.000 ¿Vale? No sé ¿No? Como que ya os he tenido la placa de YouTube Ahí ya está No, tu canal tiene éxito Pues hay otros canales grandes Si tu canal Tiene competencia Donde tú ves que ya han pasado A los 100.000 suscriptores Es que tú estás haciendo algo mal Porque ya hay otros canales En ese nicho que han crecido Claro Entonces, claro Hay cabida Sí que hay cabida Hoy en día Puedes crecer en YouTube Pero tienes que dedicarle tiempo Claro Y claro Hombre, a ver En función de Llegado a un punto de suscriptores Ya puedes monetizar ¿No? A partir de los 1.000 suscriptores Y las 4.000 horas de visualización En un tiempo de 365 días Tú puedes monetizar Ah, vale Tienes que tener 1.000 suscriptores Pero 4.000 horas de visualización Ah, vale Sí Vale, vale, vale Pero bueno Si A ver Hay gente que dice Eso es mucho Pero a ver Yo en Claro, en horas de visualización Al mes Creo que paso el millón Me parece O sea Entonces, claro A mí 4.000 horas Me parece poco Dentro de Cada vez Si tú haces contenido de valor Contenido que interese ¿Vale? Que la persona entra A ver el vídeo Y se queda hasta el final Si haces contenidos Aunque sea de 10 minutos Si se han visto O sea, 10 minutos Es muchísimos minutos Si te fijas Es muchísimo tiempo Realmente Lo que pasa Claro También intervienen Otros factores Supongamos que tú Haces el título bien Haces la miniatura bien ¿No? Todo esto variado a SEO ¿No? A la parte técnica Que tienes que saber Para aplicar en YouTube Pero luego falla La parte no técnica Es decir Tus vídeos son aburridos Entonces eso Tampoco va a funcionar Si tú hablas siempre En el mismo tono En plan Hola, ¿qué tal? Aquí te doy la bienvenida A mi curso En este tutorial Vamos a ver Hay gente que explica así ¿Sabes? Sí, sí En este tutorial Vamos a ver Cómo ofrecer Vamos a ver Qué técnicas puedes aplicar Y de repente Se ponen a toser En YouTube Y repiten cosas Como Porque están pensando ¿No? Vale, ¿no? Bueno Vamos a ver Cómo crecen en YouTube ¿Vale? ¿No? Tú sabes cómo Pero hay vídeos así ¿Eh? Sí, sí No, no He visto vídeos así Entonces, claro Tú entras No pasa ni 30 segundos Y dices ¿Qué es esto? Me voy a otro vídeo Porque hay mucha competencia Claro Entonces tus vídeos Tienen que ser entretenidos Para mantener Esa ¿No? El porcentaje De la retención Si la retención cae Si tú has hecho bien Toda la parte técnica Pero luego el usuario entra Y se marcha Eso lo sabe YouTube Lo sabe perfectamente Por eso tampoco recomiendo Por ejemplo Vídeos que se suben Y se añaden enlaces Que llevan fuera La plataforma Porque eso YouTube También lo sabe Y a YouTube No le interesa Que un usuario Entre en un vídeo Y se marche fuera Se marche a Instagram Por ejemplo Vale Y yo lo que quiero Es que tú estés La mayor parte del tiempo Posible en YouTube Entonces yo lo que hacía Sobre todo al principio ¿Vale? Porque cuando tú Quieres crecer Tienes que intentar Aplicar todas las técnicas Posibles Es enlazar vídeos de YouTube Con otros vídeos de YouTube De forma que el usuario No se marche De la plataforma Vale Vale No, no Entonces son pequeñas cosas Que van contando ¿No? Y eso Está claro Pero entonces tú Por ejemplo No recomiendas Si yo hago el vídeo De copywriting Y luego pongo mi página Al principio Para crecer Te puede perjudicar Claro Tú ten en cuenta Que YouTube Sabe todo Dentro de su plataforma Es el gran hermano Claro Si tú YouTube ve Que de 100 visualizaciones Que has tenido 90 Se han marchado fuera Él lo sabe De hecho Si te fijas Cuando tú Clicas en un enlace Hacia afuera Te dice Te abre una nueva ventana Y te dice Ojo Está saliendo fuera de YouTube ¿Estás seguro? ¿Sabes? Vale Entonces Claro Ahí hay un tracking Que va controlando Que mira Llega la gente Y se marcha afuera Llega la gente Y marcha afuera Eso no me gusta ¿Sabes? Vale, vale, vale Fíjate Eso no Eso no lo sabía yo No lo tenía claro Pues oye Me está sirviendo esto mucho Para Claro Ahora ya Digo Joder Ahora en YouTube No puedo promocionar Mi página No, a ver Por poder Pero Claro Pero no creces tanto Yo lo que opino Es que si quieres crecer Es que intentes utilizar Todas las estrategias posibles Para crecer en YouTube Si tu idea Es ganar dinero con un blog Entonces igual Las estrategias Bueno, son diferentes O son otras Tú lo primero que tienes que tener claro Es el objetivo ¿No? Lo que digo siempre ¿Cuál es el objetivo De tu canal? Ganar dinero Si vas a empezar A crear un canal Desde cero Para ganar dinero Hay unas temáticas Que funcionan muy bien Que son más pagadas Porque hay más competencia De anunciante ¿Vale? Recordemos que la publicidad En YouTube Es Google Ads Vale Entonces en Google En Google Ads Hay mucha más gente Compitiendo por unas palabras Determinadas Si tú creas un canal De videojuegos Hay menos Menos empresas Interesadas en promocionarse En canales de videojuegos Por lo cual Igual tienes Un millón de visualizaciones Y ganas Nada ¿Sabes? Y otro canal Que está tratando Temas de finanzas Pues gana con cien mil Pues gana el doble que tú Vale Vale, vale, vale Vale Bueno, pues oye Súper interesante Todo esto que estás contando ¿Eh, Rosana? Pues nada Oye, ahora sí que es tu momento De spam de valor Para decir Dónde te pueden encontrar Dónde te pueden buscar Qué es lo que das Qué es lo que ofreces Bueno, pues yo tengo mi academia Que se llama Videocursosonline.com Ahí ahora mismo Tengo una membresía activada Que es por suscripción Por solo 10 euros al mes Puedes acceder al curso de YouTube Que hemos estado hablando Y a otros cursos más De hecho ahora Próximamente esta semana Bueno, a momento de ahora ¿No? De publicar este vídeo Que no sé cuándo saldrá Estoy preparando el curso de Twitch Que puede ser que cuando Publiques este curso Este vídeo ya esté el curso Publicado Sí Porque también me lo han pedido Mucha gente O sea, si quieres En otro momento Hablamos de Twitch Sí, sí Aguanta Porque Twitch es otra plataforma También que funciona muy bien Para ganar dinero Claro Pero funciona de manera Muy diferente a YouTube O sea, las estrategias Y el modo de crecer en Twitch Es muy diferente al de YouTube Y entonces muchos alumnos Me han pedido Por favor, haz un curso de Twitch Porque quiero empezar en Twitch Y quiero saber cómo funciona Cómo ganar dinero Etcétera, ¿no? Entonces, me pueden encontrar ahí En videocursosonline.com Y luego, bueno Si ponen en Google Mi nombre, Roxana Falasco Y les aparecerá mi Instagram Que tiene mi nombre Mi página de Facebook Mi Twitter Que tú me contactaste por Twitter Sí Nosotros por Twitter nos encontramos Exacto Bueno Y básicamente es eso, ¿no? Mi academia En videocursosonline.com Claro, que tú tienes ¿Cuántos? Trescientos y pico mil, ¿no? ¿Seguidores en YouTube o no? No me sé la cifra exacta ¿Trescientos treinta mil creo que es? No, no lo sé Igual cuando se haga la entrevista Tienes nueve millones No, no, no Que va, que va Tampoco Tampoco tanto Más de Sí, trescientos treinta mil Marca aquí Oye Que ya está bien, ¿eh? Que ya está bien O sea, que Me alegro, me alegro Oye, pues, Rosana Muchísimas gracias Por esta horita Que, fíjate Ya ha pasado una hora Sí, ¿no? Que nos has regalado y tal Porque, joder Muy interesante todo Sobre todo Porque has tocado todos los paros Desde que empezaste Que te encantaba la informática Porque, fíjate No En ningún momento Has nombrado que Hayas estudiado marketing Que me parece curioso Y Como de la informática Has ido saltando a una a otra Has vivido Tu periodo De nómada digital Total Y luego Centrado en esto Y Joder Súper bien, súper bien Me ha gustado mucho la entrevista Y sobre todo Espero que La gente que la vea Aprenda cómo crecer en YouTube Que pondré ese nombre Por cierto Así que nada Pues un placer Y espero Seguir hablando contigo Lo mismo digo Nos vemos Muchas gracias, Rodrigo Chao Un besazo Adiós Adiós